¡Hemos sido aquí 17 en este nuevo vídeo en el que aprenderemos a hacer un Steve Lean Dive Beat! ¡Let's go! Bueno, pues como siempre, dar las gracias por todo el apoyo recibido y decirte que si no me conoces o me conoces y no lo estás, tienes el botoncito por aquí abajo para darle a me gusta, para suscribirte y activar la campanita para no perderte nada sobre el canal. Nada, en relación al vídeo de hoy vamos a hacer un beat, una vibra de un ambiente así muy oscuro, tales son melodías o ambientes que son utilizar Steve Lean, que se me vengan así solamente Shine Level y Glosito cuando lo hacen así Detroit y demás. A nivel así más internacional diría que Pirates Wipa, Lil Baby, Nardwik y demás serían los que más que se me vengan así a la cabeza, Southside y eso, que se me vengan a la cabeza que hagan esta movida. Es una movida pues eso, así como muy ambiente, muy dark, con melodías muy ambientales, pero a la vez bastante oscura. Y nada, una vez hecha la presentación, vamos al día. Ok, pues una vez ya en el FL Studio, vas a escuchar de primeras el patrón entero para ver cómo suena y demás, para tener un poquito de preview. Y luego pues eso, iremos analizando poquito a poquito, veremos la estructura y enseñaré algunos truquitos también de mezcla. Así que vamos a ello. En primer lugar, bueno, suena así. Duricia. Primero la melodía y después lo que es la percusión y demás. En este caso, la melodía va a ser una melodía bastante ambiental. Va a estar sobre todo enfocada en crear como así un ambiente que no esté claro. No es una típica melodía, no es una guitarra como pueda tener Ebisu, que por cierto tenéis el link por aquí. Son distintos synths, pads, plugs, bla, bla, bla. Yo empecé primero. El plug es del Palace of Weight Mafia Omnisphere Bank. Sin mucha complicación, una nota cada tiempo. Se repite todo el rato, es como muy repetitivo. Si os fijáis, el plug en sí, pues ya tiene bastante reverb. Y ya, aunque son cuatro notas y de primera sí que se diferencian, ya crea como esa vibra. Pues a destacar estas dos notas que están, es un semitón arriba y un semitón abajo. Y son notas que están muy juntas y al estar juntas, hace que creen más tensión. Luego pasaríamos a un pad. ¿Ok? El pad suena así. Mismo para ese Weight Mafia Omnisphere Bank, que se llama Elephant. Si os fijáis, son todo notas que están dentro de la escala, que están en las notitas estas blancas de aquí. Me gusta jugar con que si la nota base es siempre Fa, pues subirla a un sol y demás crea un poco de disonancia y por lo tanto crear así también esa tensión que necesitamos para crear ese ambiente oscuro. Y luego tenemos un One Shot, que el One Shot es del Analog Lab 5. Y suena así. Si os fijáis, todo el rato repitiéndose, menos aquí, que para ver un poquito, la subo un poco. En total sonaría así. Luego tenemos un pad por debajo. Es eso, son pads bastante ambientales. Y en total sonaría así. Este pad es de otro Analog Lab, se llama Investigation. Y luego tenemos por último este FX. Así, rayándose más, algo electrónico. Es del Expand y es un preset dentro del Expand, quiere decir, no es ningún preset que me haya descargado ni nada. Y lo que hice fue llevármelo a el canal 1 del mixer y meterle un Gross Beat. Para que suene así como si estuviese rayando. El Gross Beat suena así. Y con el Gross Beat. Entonces ayuda a crear ese efecto bastante oscuro. Suena tal que así. Y está el rato a la misma nota, por cierto. Esta es la melodía. Vamos entonces con la percusión. Empezamos con lo fácil. Primero un Seinball, un Crash, como lo queráis llamar. Ustedes, si no me equivoco, es de Steve Lean, del Drum Kit de New Generation. Y suena así. Es un... A mí me gusta bastante utilizarlo. Está como paneado y me gusta mucho como queda. Y pues al principio de cada patrón. Luego tenemos la clap al tercer tiempo. Sin problema. Vale. Y ahora vamos con los Hi-Hats. Son patrones no complicados de hacer, pero completos. Son patrones bastante completos. En primer lugar, aquí no hay ningún momento en el que deje de sonar un Hi-Hat. Está por lo menos rellenado cada dos pasos. Y luego le hemos añadido pues florituras por aquí, tanto por abajo como por arriba para que esté completo. Digamos esa vibra de Pyrex, de Southside. Me gusta jugar mucho aquí con tresillos o con notas de tres con los bajos. Ok, aquí es un seisillo. Aquí es un tresillo. Aquí no. Aquí son... Sí, es un tresillo. Jugar con... Hacerlo bastante completo, que esté siempre tanto por arriba como por abajo completo, que tenga detalles. Que lo llene. También jugar aquí un poquito con los volúmenes. Y después le añadí otro Hi-Hat que está puesto al revés. Os digo como lo hice. El Hi-Hat suena así. Tiene algún efecto puesto, creo. Porque eso no suena así. Es aquí, a Reverse. Pero si fijáis, aún tarda un poquito en crecer. Por lo tanto, lo que hay que hacer para decirle, oye, quiero que empiece ya con el Hi-Hat reverseado, es con esto. Y nada, le puse, pues eso, un par de detalles por aquí, por aquí, por donde veía yo que está vacío, para que tenga también esa vibra oscura. Voy con los snares. Un snares bastante simple, que lo que va a hacer va a ser sonar antes del clap. Por ejemplo, aquí, aquí y aquí. Van todos siempre como medio tiempo antes del clap. Y luego tenemos otro snares por aquí abajo. Lo que hace son, pues eso, detalles y demás para añadirle cuerpo, para añadirle detalle y una vibra así también oscura. Este de aquí, ahora por aquí abajo. Me gusta mucho jugar eso, con tresillos. Y luego tenemos los open hats, que también son bastante necesarios. Tenemos este de aquí y este de aquí. Este es como más duro, en verdad. Jugar a crear un poco de bounce con los open hats. Este es un patrón que suele utilizar bastante Stifling. Bueno, aquí no, pero aquí sí. Es un patrón que suele usar bastante Stifling. Por ejemplo, en la outro de quinta dimensión. Lo utiliza bastante y eso. Por si os puede servir. No hace falta que sea únicamente ese patrón, que sea así. Ya lo he dicho miles de veces. Podéis hacerlo como vosotros queráis, pero la idea es que cree esa vibra. Y por último, un AO-Wade, que el AO-Wade también tiene que ser bastante completo. Completo. Ok, si os fijáis, tenemos aquí pequeños detalles, como esta semicorchea de aquí. Bueno, si no es semicorchea Fuso, ¿qué coño es? Pero la idea es eso. Crear, crear mucho, mucho, mucho bounce. Es el, el encargado de crear la mayoría del bounce, aquí, es el AO-Wade. Lo que hice fue llevarlo aquí, bueno, cada uno a su canal y demás. Cada uno tiene un Fafilter Pro Q3. Lo que hago en la mayoría es vaciar todas las partes graves, porque lo que no quiero es que me moleste. Depende del instrumento en verdad, pero el 100 hacia arriba. Menos en el AO-Wade, que obviamente el AO-Wade va a estar incluso un poco reforzado por aquí. Algunos, por ejemplo, el Open Hat, algún Hi-Hat también tiene un poquito de River para darle esa sensación de ambiente. Y luego, en el Master, lo que hice fue añadirle un Soft Clipper, está tal que así, por si queréis copiar la configuración, y subirle aquí a lo que es el ecualizador, a las zonas agudas, para tener esa distorsión. Como intro, me inspiré bastante en la de Fourth Grade Mason, creo que es, de Shine Level, producida por... que empieza con... Aquí le puse este efecto de lluvia, y luego mi tag. Y empieza directamente con el tag y rompe. Este efecto de wish. Vale. Sin falla aquí. Todo igual. Y aquí es donde corto un poquito la melodía, y dejo solo el layweight. Aquí empezaría ya el primer verso. Con toda la melodía, pero le he quitado los snares, los open hats, y le he dejado el cymbal para decir, esto es un pattern. Y eso. Está bastante completo, pero no tiene tanta floritura. Luego, por ejemplo, aquí si os fijáis, cambio y aquí cambio el hi-hat por el snare. No hay tanta melodía. Está el open hat puesto por aquí, un snare. Para crear eso, variedad y demás, que el artista no se aburra, darle pie al artista a innovar, o lo que sea. Aquí lo mismo con los hi-hats. Y luego, aquí lo que hice fue cortar un poquito, y dejar solo el layweight. Por cierto, creo otro patrón de layweight bastante más sencillo, para lo que sería el verso y tal, porque este está muy completo, realmente completo. Y aquí lo que hice fue simplificarlo. y aquí lo que hice fue dejar solo la melodía. Este efecto de un pokémon, no sé si sabéis cuál es. Lo pongo siempre. Y aquí empezar a cargar un poquito, con el efecto este de bush, y decimos, oye, empieza otra vez el estribillo, estoy en este caso el segundo. Empezamos también con el tercer, con el segundo verso, perdón. Pues eso, un poquito de variedad, para, eso, para crear variedad, para que el beat no sea muy monótono, y podamos tener, podamos darle pie al artista, innovar, a ser creativo. Voy variando un poquito, y aquí lo que hago es, añadirle el half time, para la melodía, como puente, que está bastante guay, me gusta mucho como queda, la verdad. Tiene esa vibrada. Y luego, bueno, otra vez el estribillo, y luego, esto como outro, solo melodía. Me gustó dejar, el FX, este como último instrumento, y ahora veis como suena. Así que nada chicos, esto es todo, espero que os haya servido, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido. Como siempre, cualquier sugerencia, me la podéis dejar por aquí, en los comentarios, me la podéis dejar en el Discord, que tenéis el link por aquí debajo. Estad atentos al canal, porque nada, se viene en Faces 2. Tuvo mucho apoyo, y es un proyecto, por el que estoy verdaderamente ilusionado, tengo un montón de artistas, con los que quiero trabajar. Si no sabes que es Faces, te lo dejaré también por aquí abajo, en la bio, ya, ya, tú verás, ya verás lo que te pienses, si no sabes lo que es Faces. Y nada, eso es todo. Muchas gracias por el vídeo, hasta el final, y nos vemos en el próximo. Y density,